De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un camino Hoy día un día, por lo menos para mí especial Y yo creo que para muchos Hoy día Santa María Magdalena Primero es recordar a todas las Marías Magdalenas Una santa que tenemos mucho, mucho, mucho que aprender Que nos deja muchas más enseñanzas Y también de forma especial porque mi conchito Mi conchito que ya se acerca O ya se acercó Mejor no recordar a las 50 María Magdalena, mi hija que se llama así María Magdalena Y hoy día el Señor la trajo a este mundo maravilloso Así que gracias Señor Gracias por ella Por todo lo que ella entrega Por todo lo que ha salido adelante Y que la vida como a todos nos ha tocado Muy, muy Ay, dulce y pap Pero adelante con el Señor Así que gracias Señor por ella Y saludo a todos los que hoy día están de cumpleaños Es un gran acontecimiento De que el Señor nos regala la vida Tenemos que ser agradecidos de ello Y el nombre María Magdalena ¿Quién era? Ah, esa pecadora Que estaba alejada No conocía al Señor Estaba dedicada a los placeres Estaba dedicada a vivir su vida Con esa libertad Que hoy día dice libertinaje Pero conoció al Señor Conoció al Señor Que la respetó Conoció al Señor Que sabiendo cómo era La amó Respetándola No abusando Ni haciendo todo lo que hacían con ella Sino que como hombre La respetó como mujer Y eso la sintió Que había un amor verdadero A quien seguir Y cambió su vida Fue la que estuvo ahí A la primera que se le aparece Eso es que resucita Entonces ahí está Ni tú ni yo Hermanos queridos Tenemos que estar así Desilusionados Que soy lo peor Que no tengo arreglos No hermanos Ahí está la muestra Que si tú te dejas guiar por el Señor Te dejas guiar por esta palabra Tu vida va a cambiar Y el Señor vino por eso Vino por todas las Magdalenas Por todos los Magdalenos Así que hermanos queridos A la confianza del Señor Porque Él es el que nos ayuda Y no el talón No los videntes No todo lo otro que anda por ahí rondándonos Y mira esta palabra Que el Espíritu Santo nos muestra Que esta es la palabra que me salva Que me saca adelante Como sacó adelante María Magdalena Y en 1 Juan 2 3 nos dice Sabemos que conocemos a Dios Si cumplimos los mandamientos El que dice Yo lo conozco Pero no cumple su mandamiento Es un mentiroso Y la verdad no está en Él Palabra del Señor Sabemos que conocemos a Dios Y cumplimos su mandamiento Ahí está Aquí los mandamientos Ah no son puras negaciones Puros no, no, no Son puros si si a la vida Respetar Al otro Ser leal Ser honrado Amar a Dios sobre todas las cosas Hay algo de negativo ahí no Todo lo contrario Es todo positivo hermano Que digo que a lo mejor La formación tuya, mía Del tiempo nuestro Era todo negativo Un Dios vengador Y no Dios es amor Dios es misericordioso Por eso dice Si yo Conozco Y no cumplo Los mandamientos Es un mentiroso Lo dice Él Y la verdad no está en Él ¿Cómo estamos nosotros hermanos en esto? ¿Cómo estamos nosotros Que decimos que creemos en Dios? ¿Cumplimos realmente los mandamientos? Si, si El uno El cuatro El ocho Pero los otros no No hermano Todos El Señor Ese paquetito completo Porque ahí está con todo Y ahí está donde hemos visto anteriormente Nuestro dominio De nosotros Yo quiero esto Pero el Señor me pide Claro que me va a costar un esfuerzo Sobre todo el sexto Y el noveno mandamiento Hoy día No es cierto Que la lujuria Y la libertad Están como a libertinaje Pero tú puedes En el amor del Señor Así que hermanos queridos Pidámosle hoy día Que nuestra palabra Y nuestra acción Sea igual Que si yo digo Que amo al Señor Y que estoy en su camino Y dame al Señor Ayúdame A cumplir Tus mandamientos Yo sé que contigo Todo es posible Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer Yo quiero nacer De nuevo De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Y ademas Yo quiero nacer Yo quiero nacer Gracias por ver el video.